Tu eres libre de ir a donde quieras Como el viento, como el tiempo Pero con ausencia a mí me desespera Si no te miro, yo respiro Como el agua que escapa entre mis dedos No te vayas, te lo ruego Yo te quiero, ven entre tus brazos Como vida, tu manero Oh, 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 en pocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, 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 en pocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón Oh, 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 en pocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, 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 en pocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón Oh, 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 en pocas pulgas me pongo Si tú no estás, mi amor Oh, 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 en pocas pulgas me pongo Si tú no estás, corazón Oh, 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 en pocas pulgas me pongo Había una vez un terrible ogro Que vivía solo en una casa oscura Llena de objetos bellos y misteriosos Los niños del vecindario Corrían al oír su estruendosa voz Pues al ogro le molestaba su risa y su alegría Y los maldecía Simplemente por ser niños No los quiero haciendo oídos frente a mi casa Vámonos, fuera de aquí, chamacos Pero cuando caía la noche Y creía que nadie lo escuchaba Aquel hombre gruñón y solitario Don Julián Abría las puertas de su alma Y dejaba salir toda su tristeza y añoranza En las dulces melodías que brotaban de su piano Había una vez un terrible obro Que tenía roto el corazón Y también había en ese lugar Un alegre aventurero De 12 años llamado Danilo Que también vivía solo Inteligente, osado y de gran corazón Pero pobre como un ratón Su mundo eran las calles Donde se ganaba la vida trabajando donde se pudiera Siempre con una sonrisa y un optimismo contagioso Acompañado siempre por Tomás Su fiel corset Digo, perro Cerca de ahí En una lujosa mansión Vivía una linda princesita llamada Alejandra Aún en medio de toda su riqueza Vestidos Vestidos Joyas Y una montaña de juguetes Alejandra sentía un gran pesar en su corazón Pues su madre No la quería Y su padre Aunque la adoraba Era un importante abogado que no tenía tiempo para ella Alejandra se sentía sola Y abandonada Hasta que un día Bueno Pero no nos adelantemos Esta historia Habría sido muy diferente Si no fuera porque a algún malvado Se le ocurrió desalojar de sus casas A todos en el barrio de Danilo y Don Julián Como era de esperarse A Don Julián No hay poder humano que lo saque de su casa Fuera de mi casa Bandidos Aunque no sabemos exactamente por qué Danilo le tiene cariño al viejo gruñón Y se le ha metido en la cabeza que va a ganarse su amistad Pero esto no resultará una tarea fácil Ya que Don Julián es un tipo de pocas Pero muy pocas pulgas Televisa presenta De pocas Pocas pulgas Una tierna y divertida telenovela infantil Con un gran elenco Encabezado por Ignacio Lopestazo Joana Benedek Y Gerardo Murguía Con las actuaciones especiales de René Strique Sergio Corona Y María Victoria Acompañados por Imanol Arlet Terán Alejandro Ávila Y las actuaciones estelares de Natasha Dupeyron Y Santiago Miravent De pocas Pocas pulgas La emocionante Y conmovedora historia De un viejo amargado Y el simpático chiquillo Que a fuerza de cariño Y travesuras Lo sacará de su oscuro encierro Y le devolverá Los colores de la vida Y es también la historia de Alejandra Que encontrará en Danilo Y Don Julián Algo mucho más valioso Que el dinero Una amistad abierta Y sincera Que le ayudará A creer en sí misma Y a luchar por sus sueños En esta historia Conoceremos a otros seres buenos Como El tío Adrián Una especie de ángel guardián Que anda en moto Inés Amorosa nana Y cómplice de Alex Y Benito El conserje de la escuela Siempre dispuesto a ayudar a todos Y hacer rabiar a Don Julián Ah Pero también hay villanos Como Víctor El administrador tramposo y estafador Lorenzo El abogado corrupto y traicionero Y Mireya La bella, sensual y ambiciosa secretaria del papá de Alex Y villanitos Como La Beba Envidiosa Y malintencionada compañera de clase de Alejandra Ya te dijo que está harto de ti y de tu mamá No le hagas caso Se lo dijo a mi papá Eso no es cierto Bueno, pero no te preocupes Como ya se van a divorciar Y Rolando Un bravucón de la calle Que la trae contra Danilo Pero las villanías de estos villanos No podrán vencer a nuestros héroes Quienes con su gran amor Se meterán en la vida y en el alma de todos los personajes de esta historia Pero cuando se enojan Cuidado Porque son De pocas Pocas vulgas Toda la familia Quedará encantada con las maravillosas aventuras de este singular trío de cuatro Porque No hay que olvidar A Tomás El perro Que también tiene pulgas Pero son pocas Porque Se te puede